Hay que meterse en A-B para cogerlo. Entonces el destructor, el más rápido, ¿cuál es? ¿El harugumo o el shimakaze? Bueno, quizás el shimakaze fuera, ¿no? Que podrá expo... Sí, sí, correcto, llego. Y una vez hayas cogido C, no te expongas. Si ahí tienes algún problema, te vas para atrás, ¿eh? Quiero decir que tú tirando torpedos, pero sin complicarse la vida. Y los demás nos metemos en A-B a ver si intenten entrar. ¿En Nesquilo quedes un poquillo más abierto? Bueno, podemos hacer también, puedes cubrir un poquito, si quieres, el lado izquierdo cuando aparezca algún barco por ahí. Un destructor para Paul, tú para A-B. Yo tengo que ir a... Sí, sí. Harugumo, Pauli, tú a A-B. Vale. Y si necesitamos por ese lado, por favor. De acuerdo. Solo el shimakaze a C. Con Anápolis me voy a poner aquí, ¿vale? Aquí en la parte de... Yo me voy a poner aquí, Hiderawan. A ver qué tal me sale aquí. Vale. Porque aquí voy a tener tiro a estos de aquí. A ver qué tal. A ver si no me vuelan. Vale. Lo importante es que podamos todos disparar al que aparezca, ¿vale? Que os ponéis en sitios que, o sea, no seáis blanco fácil, pero que podáis disparar al que aparezca. Y entonces, el Nesky, la Anápolis y el Kindenburg, si aparece alguien por ese lado, lo atacáis. Vale. Y entonces yo, el Desmoines y el Jarugumo, cuando aparezca alguien en AVE, pues también lo machacaremos. Vale. ¿Queréis que esté fuera del radar o dónde queréis que vaya? ¿A quién dices? Ah, a quién. Estoy detectado ya, ¿eh? Aquí en Sítio, ¿dónde queréis que me pare? Vale. ¿Quién ha hablado? ¿Quieres que capture? Anápolis, Anápolis. Fíjate detectado ya. No, te habla el Poli. Vale, mira, el Mosca. Venga. Ya podéis... Uf. ¿Quién está el Puerto Rico? ¿Quién está el Puerto Rico? Vale. ¿Quién está el Puerto Rico? ¿Quién está el Puerto Rico? ¿Quién está el Puerto Rico? Poli, tienes que capturar a AVE y ten cuidado porque... Bueno, va a entrar el Puerto Rico, ya no puedes entrar. Que hemos tardado un poco. Perdona. Se están tirando torpedos también, cuidado. Ahí os han entrado. ¿Puedes tirar el radar a Floyd? Poder, vaya hostia que te han metido. Allí está el Daring capturando a AVE. Vale, Poli. A ver si puedes cargarte al Daring y métete en el humo que yo te lo espoteo. Voy. Ya se va. Estoy subiendo por el flanco, ¿eh? Por el Nekki. Mira, aquí está el otro Mopa. Aquí está el otro Mopa y el Nekki. Eh, el destructor de mi lado. Aquí lo tenéis. Pintadito. Sí, pero no tienes a nadie. Salte de ahí porque te va a destrozar el Zoriki. Evita este barco a todas costas, tío. ¿A qué no hacemos poco? Eh, a ver si Reigard puedes apoyar a... Ode, ahora va a entrar el Daring, ¿eh? El Daring, el Daring, sí, bro. A ver si puedes apoyar contra el destructor, pero bueno, primero tenemos aquí. No preocupéis, no preocupéis, una cosa. Yo ahora voy a tirar el radar y voy a dejar pintado, ¿vale? Sí, ahora se está tirando el humo, yo te tiro el radar. No te preocupes que yo te lo voy a pintar. Un poco de blanco, un poco de blanco, un poco de blanco, un poco de blanco. Ahora no tienes pendiente. Ahí viene el Daring... Ahí sí, como me torpedo. Se ha parado. Daring al Daring... Venga Mira al Zorki ahí Alguien puede disparar al Zorki Estropeo, dos inundaciones Yo no puedo Si lo quemas leso Te lo come Si, porque te ha comido dos tropeos Tiene dos inundaciones Te lo metes fuego, te lo metes Muy buena Te lo llevas, creo yo Te lo llevas Fuera, muy buena Venga, vale, ya está Yo, vamos a ver, yo soy el mismo Salgo de química por el tiro del Napoli Y del Mosba El Dari El Dari está vivo todavía Está vivo Dale, dale, uno menos Venga Muy buena El Dari No tiene acorazado Mira, ahí está el Mosba Vale, bien Vamos, vale Aquí está el Puerto Rico Y aquí está el Mosba Me voy a retirar, eh Vale, vale, vale Le voy a buscar el flanco a esta gente, ¿vale? Al Napoli y el Mosba, tío En este lado, y de todo lo con ellos Qué rico viene para acá Vale Eh Mosba Ahí va a salir el Mosba, eh MTP ¡Hostia! Ah, p*** Y bueno, pero qué voy a hacer Si es que no puedo Hostia, lo ha pillado El viaje me ha pegado, tío El Mosba ahí No, no, no No, no No, no No, no No, no A ver si podéis Con el Mosca Aquí me han hecho la 340 Uy, aquí tengo el Napoli Aquí, aquí, aquí No me he dado igual No, no No, no Napoli, yo tengo que salir Si no, me he... No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ahí van a subir Trifo, tío Vamos a intentar, Tif Triple incendio Tengo que mencionar Vamos a intentar crucero a esta hora En Napoli Vale Oh, no, no va a sonar, que ca***o Es duro de miedo, cuando lo quieres Yo lo he dejado a toque ahí yo, eh Si, si Lo he dejado ahí Se los voy a dejar ya Está con la puta de oro Cuidado con el Puerto Rico y el Aguante No, no, si me he salido de mi sitio, o sea que me están... Pues que ahí yo creo que no te conseja estático porque te van a escribir Bueno, pero necesito ayuda a mis compañeros Ya no, no hay nadie Tienes que empezar a meterle al Mosva o... O al Zoriki Es que ahora viene el Puerto Rico, o sea que... Si me das tiempo el Mosva es mío Muy buena beso tío, muy buena Muy buena Venga, vamos, vamos, vamos Para que este Mosva vaya hasta Hideraguán Ya lo puedo Vamos a los ganchos ahora también aquí Bueno, muy buena Ahora, por fin Seguramente se arameará contigo el Puerto Rico ¿No? No es más cambio No es más cambio, ¿no? Tira para el Tideraguán No es más cambio, ¿no? A por él Porque tiene poca vida Verás, pero no lo pide Que viene a lo peor Arugumo y... Y Chima, tenéis que estar juntos, eh No se paremos Es más cómodo Manténme pintado El Puerto Rico Está súper quemado, el... muy buena ese álbumo me la puta perdié ese cabrón muy buena, muy buena me han enviado a Puerto Rico Puerto Rico, luego hay mucho los incendios me voy a tirar el MOBA, el Puerto Rico ya es periodista bueno, pero el Habib se lo cargará, va a incendiar el topo si, si, el incendio vale, vale, bien vale, queda el Mosca después de esta, voy a tener que salir un rato voy a ver si hay alguien que pueda lanzar o si no, subis para arriba no quiere, no quiere bueno, primero esto se ha de ganar si, cuidado porque el Mosca tiene radar entonces, a ver, lo que yo haría sería RAM por parte del Ezo y ya está, además tiene torpedos si, torpedos, muy bueno vale, Chimakaze, estás muy lejos si, pero es que me estaban focuseando hasta ahora mismo no quería que me mataran para perder de punta no, 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 muy bien, muy bien bueno, hay que coger esa zona, eh te de camino, te de clara cuidado, Harugumo, no te expongas, eh que te puede matar el Mosca ya, pero es que no tienes que morir ahí, eso, sabes has luchado bien, pero hay que intentar evitar morir si es posible pero es que me ha llegado vuelta a la isla y el tío ha sido más rápido que yo y me ha pillado buena, buena la madre de Mariano madre mía que equipo que tenemos muy bien, muy bien como que no está ahí felicidades, eh, llevamos dos de dos el vicio no está